Evo Morales renuncia como presidente de Bolivia Líderes evangélicos de 92 países participan en la Asamblea General de la Alianza Evangélica Mundial Padre y madre debaten sobre el género de su hijo que nació como un niño Conozca de esto y más en esta edición de MC Digital Hola amigos, mi nombre es Estefany Sánchez, están en sintonía de MC Digital, bienvenidos Evo Morales, quien estuvo al mando de Bolivia durante casi 14 años Anunció el domingo su renuncia al no resistir la creciente presión y las violentas protestas Por su cuestionada victoria en las elecciones del 20 de octubre La decisión se produjo luego de que un informe de la Organización de los Estados Americanos Determinó irregularidades en el conteo de votos y solicitara nuevas elecciones Sumado a esto, el ejército instó a Morales a renunciar a favor de la pacificación del país Lo que también precipitó la salida del gobernante de 60 años El pastor y excandidato a la presidencia, Shi Hyun, nos recordaba que en estos momentos La iglesia debe levantarse como ejército de paz Y los líderes cristianos deberían involucrarse aún más en la política Aquí tiene que haber ese ejército del Señor Que haga la vanguardia de la ciudad Por la paz y el amor y la misericordia de Dios Y no a la violencia Eso tiene que ser como un estandarte Estandarte no a la violencia Y más bien el amor y la paz Como decía Spauldon, el gran predicador de Estados Unidos que hace un siglo Él decía, en nuestra mano derecha tenemos que agarrar la Biblia En la mano izquierda tenemos que agarrar el periódico Así tienen que andar los pastores Como decía él, el pastor que está desubicado de lo que está pasando en el país No puede estar agarrando la Biblia a predicar Porque no ha buscado el reino de Dios Donde uno está pisando Un niño de Texas se encuentra atrapado en medio de una amarga batalla de custodia entre sus padres Esto llegó a los titulares de Estados Unidos cuando se reveló que su madre quería convertirlo en una niña Jeff Younger, el padre del pequeño, acudió a los tribunales para evitar que su exesposa, la doctora Ann Gergolas Hiciera la transición de su hijo James a una niña llamada Luna Los documentos de la corte revelaron que el niño incluso se vistió de niña Y respondió a ese nombre cuando estaba con su madre Sin embargo, los testigos del padre declararon que su hijo eligió la ropa de los niños Y usa su nombre James cuando está con él El juez en el caso finalmente dictaminó que ambos padres tendrían una curatela conjunta sobre el niño Unos 800 representantes de 92 países y varios miles de creyentes de Indonesia Participan en la Asamblea General de la Alianza Evangélica Mundial La ceremonia de apertura incluyó presentaciones culturales con presentaciones en video Y 150 bailarines y artistas que presentaron cada región de Indonesia País donde se celebra esta masiva reunión La Asamblea General de la Alianza Evangélica Mundial continuará hasta el martes 12 de noviembre Con plenarios, discusiones y talleres que tienen como objetivo equipar a los participantes Para fortalecer sus esfuerzos de colaboración en el área de la toma de discípulos intencional También incluirá la elección de un nuevo consejo internacional Y una presentación sobre las prioridades de la organización para los próximos años Y representantes de la comunidad hispana cristiana en Inglaterra Participaron en un evento de gratitud a Dios en la Cámara de los Dolores La Cámara Alta del Parlamento del Reino Unido Por primera vez la comunidad de habla hispana fue invitada para orar y adorar Estos creyentes hispanos fueron contactados por el Ministerio Cristo en el hogar El objetivo fue para ir a orar y dar gracias a Dios y a esta nación Por haber acogido a todos los hablantes hispanos como su hogar Los organizadores indicaron que en los próximos meses se realizarán otros eventos similares en Londres Y el cantante Alex Campos estrenó un nuevo sencillo En el que canta con el pastor Andrés Corson del Ministerio el lugar de su presencia La canción titulada Cara a Cara habla de cómo en medio de las aflicciones de este mundo Nuestro único anhelo es seguir adelante para poder encontrarnos con nuestro creador Así es como suena la canción, escuchemos No me dejes más que nadie a ti mi hacer Sopla vida, sopla aliento sobre este valle muerto No me callo, no me rindo, seguiré en ti creyendo Jesús, Hijo de Dios Escucha esta canción Que el Señor les bendiga, esto ha sido todo por hoy ¡Gracias!